El caso Catar Gate tiene varias dimensiones. Recuerden ustedes que empezó llamándose Escándalo de Catar y empezó allá por enero del año 2013, cuando la revista francesa France Football publicó en primera plana el título de Mundial 2022 Le Catar Gate, el Catar Gate, un reportaje de investigación de más de 15 páginas de periodistas franceses de nombre Philippe Auclair y Henri Champell sobre las irregularidades cometidas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, en la adjudicación en el 2010 de la candidatura de Catar para la organización de la Copa Mundial de Fútbol que estamos justamente viviendo ahora. Se ha opacado la crítica ante cosas que a otros países se les sancionan, pero que con Catar se pasaron por alto. Cabe señalar que el artículo de esta revista francesa explicaba cómo los cataríes habrían pagado sobornos para conseguir votos a favor de la candidatura de Catar y cómo también el expresidente Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, habría supervisado personalmente un trato corrupto en beneficio de Catar. A Sarkozy se le conoce también por haber recibido dinero de otro país africano, en este caso de Libia. Y de ser opaco en las relaciones también de Francia en el Sahel, un lugar en donde Francia tiene pues una influencia tradicional. Volviendo al tema de Catar, la investigación menciona una reunión secreta que se celebró en el Palacio del Eliseo, el Palacio del Eliseo, el 23 de noviembre del año 2010 con Sarkozy, con el príncipe heredero de Catar, también Bin Altani, Michel Platini, el anterior funcionario de la UEFA, y Sebastián Bazant, el propietario del Paris Saint-Germain. En la reunión se habría acordado con Platini que votaría a favor de Catar y que Catar ayudaría a superar la grave crisis financiera que sufría el Paris Saint-Germain. Ahora, un equipo que prácticamente está repleto de figuras mundiales del fútbol, como Mbappé, Lionel Messi, o en este caso también Neymar, Sergio Ramos, gente que fue, o que históricamente desde que aparecieron en la historia del fútbol, pues han sido sobresalientes. Y gente cuyas cartas cuestan miles, o en este caso cientos de millones de euros, que Catar ha financiado. Cabe señalar que el 2 de diciembre de 2010, de acuerdo con esta información, con la revista francesa, el Comité Ejecutivo de la FIFA elige la candidatura de Catar en la cuarta ronda de votaciones con 14 votos favorables. Estados Unidos, que era el otro finalista, obtuvo 8 votos únicamente. Pocas semanas después de ser elegida la candidatura de Catar, el fondo del Catar Investment Authority adquirió el 70% de las acciones del Paris Saint-Germain, lo que de alguna manera demuestra que había correspondencia entre lo que decía la revista y lo que se fue dando paulatinamente. El artículo de la France Football también destaca 10 puntos principales en cuanto a actores del caso bajo el título de Casting Out the Game, que son los 10 principales actores del Mundial 2010. Y hay este reportaje que destapa y da nombres del escándalo y se refiere a la mayoría de otras investigaciones e informaciones periodísticas relacionadas con la compra de votos a favor de Catar en detrimento de otros en la candidatura por el Mundial. Esos otros que quedaron muy enojados fueron Estados Unidos y ustedes recordarán que a la postre Estados Unidos se lanza en contra de funcionarios de la FIFA y bueno, salen embarrados hasta funcionarios de la Comebol acá en Sudamérica y también de la CONCACAF. Hay un informe, el informe García, que pues este es un informe realizado por Michael García sobre acusaciones de corrupción en el fútbol asociado mundial, que fue encargado por la FIFA, el ente gobernante del fútbol asociado en el plano mundial. Esto se dio en 2012, García envió su investigación a la FIFA hasta septiembre del año 2014 y en ese sentido, en más de 400 páginas, profundiza en la adjudicación del Mundial de 2022 y descubrió de manera precisa y contrastada todos los detalles y la cronología del escándalo del escándalo del Harargate. En julio del año 2012, Joseph Blatter, con el objetivo de supuestamente combatir la corrupción, reformó el Comité de Ética de la FIFA y nombró al prestigioso jurista alemán Hans Joaquín Ecker como presidente del órgano de decisión y a Michael García, que era un reputado exfiscal de Nueva York, como presidente del órgano de instrucción. García comenzó examinando el caso de los pagos ilegales de la empresa de marketing deportivo, el International Sport and Leisure, y en agosto del año 2012, anunció que investigaría los procesos de licitación y adjudicación de las candidaturas de Rusia y Qatar para organizar los Mundiales de Fútbol en el año 2018 y en el año 2022, respectivamente. En 2014, Michael García entregó un informe de más de 400 páginas al Comité de Ética de la FIFA, donde informaba detalladamente todas las irregularidades descubiertas en la licitación y en la adjudicación también de las sedes de Rusia y Qatar, pero el presidente del órgano de decisión, Hans Joaquín Ecker, consideró que las evidencias no eran suficientes y no hizo público el informe de Michael García, que finalmente, bueno, después Ecker publicó un resumen del informe en 47 páginas y descartó que hubiera habido corrupción en las adjudicaciones de las series mundialistas. Bueno, ojo, Michael García se indignó con la decisión exculpatoria del alemán Hecker y anunció que presentaría un recurso al Comité de Apelaciones de la FIFA. En diciembre del 2014, García presentó la dimisión de su cargo después de que el Comité de Apelaciones rechazara su recurso contra el cierre de las investigaciones. Michael García pidió que la FIFA publicara íntegramente su informe, pero la FIFA lo mantuvo en secreto, hasta el 27 de junio del año 2017, que al saber que se había filtrado al diario alemán EWIELT y que éste pensaba publicarlo por entregas, decidió hacerlo público. En junio del año 2019, el Qatargate volvió a ser noticia cuando la policía francesa interrogó al expresidente de la UEFA, a Michel Platini, Platini, por cierto, un futbolista extremadamente famoso de Francia, es como el Hugo Sánchez de México, pero en Francia, sobre la supuesta corrupción de la concesión mundial de Qatar. Después de 15 horas retenido por la policía, Platini fue liberado sin cargos, pero ya había soltado la sopa de muchas cosas. En junio de 2019, 16 de los 22 miembros electores de la FIFA participantes en la votación que adjudicó el Mundial 2022 a Qatar, tenían asuntos pendientes con la justicia. Y ahora, cuando se sabe que éste trasciende no solamente a los funcionarios de la FIFA, sino que también tocó a los funcionarios del Parlamento Europeo, desde donde las críticas que se le hacen a Irán, las críticas que se le han hecho a México, a Venezuela, a Cuba y a otros países, ahora sí que envueltos en la bandera de la democracia, pues terminan prácticamente calladas en Qatar. Así que, miren, en el caso, por ejemplo, de Alemania, que apenas recientemente, durante la época mundialista y ante la aproximación del invierno, que cada vez se está agudizando las temperaturas en Europa, mientras muchos de estos funcionarios fueron callados con dólares, con dólares y con dólares, el gobierno de Alemania, que ya había viajado previamente a Arabia Saudita y que no le importa que Bin Salman sea asesino, no le importa que Bin Salman sea antidemocrático, pues también tuvo esta visita con Qatar. Y ojo, ojo, y aquí la hipocresía. Este mismísimo año cerraron un acuerdo de cooperación energética con Qatar en sus esfuerzos por una mayor independencia del gas ruso. El ministro de Energía de Qatar, el jeque Sashérida Al-Kaabi y el ministro alemán de Economía Robert Habeck firmaron una declaración de intenciones para profundizar tal cooperación durante la visita del jefe de Estado qatarí, también Bin Jamán Altani. Y bueno, cabe señalar también que el ministerio añadió que esta asociación energética era estratégica para Alemania porque le ayudaría a diversificar su suministro de gas mediante la importación de gas natural licuado de Qatar, a la vez que impulsaría la cooperación en materia de hidrógeno verde. El acuerdo tiene por objetivo promover intercambios de alto nivel entre ambos gobiernos sobre cuestiones relacionadas con la energía, tender puentes entre los dos países y resumir las partes interesadas en los sectores público y privado. Es decir, al reunirlos, los estados quedan como garantes y vigilantes de que lleven a cabo prácticas adecuadas, lo que se entienda por ello. Cabe señalar también que debido a la guerra en Ucrania, Alemania intentando independizarse del gas ruso de alguna manera se ha acercado a Qatar y como decimos en México y se ha hecho de la vista gorda, se ha hecho de la vista gorda porque, ojo, porque dicen Qatar sería como una especie de salvavidas para que Alemania pueda salir adelante con su economía. Por su parte, Altani, máximo líder qatarí, agregó que se estarían entregando volúmenes adicionales desde mayo del año 2022, cuando la guerra en Ucrania estaba pues teniendo sus avances y sus repercusiones fuertes y agrega que se entregarían volúmenes adicionales de gas un poco más tarde que la ampliación de la producción en el yacimiento de gas Nord Dome se completaría en 2026 y que quizá incluso ya en 2025 podrían los cataríes estar surtiendo a Alemania, ¿no? Para asumir que el Nord Dome o el Domo del Norte es el mayor yacimiento de gas del mundo compartido por Qatar e Irán en el Golfo Pérsico y en ese sentido lo que nos llama la atención es que por un lado tienen a europarlamentarios defendiendo a Qatar, por otro lado vemos que los medios occidentales no les importa criticar a Qatar, por otro lado después vemos a gobiernos europeos como el de Alemania que es particularmente promotor de las energías verdes, promotor de la supuesta pues democracia, etcétera, etcétera y como decía doña Pelos digo doña Úrsula von der Leyen ¿Qué decía Úrsula von der Leyen? Que ellos eran los máximos representantes literal los máximos representantes de los valores europeos a ver, si somos serios entonces podríamos entender acaso que los valores europeos es quedarte callado cuando de recibir gas se trata porque lo mismo lo dice la misma página de Ochebele que este acuerdo de 15 años llega en el marco de la crisis energética causada por la invasión de Rusia a Ucrania y que Qatar firma un acuerdo con China de casi 30 años pero Alemania Alemania también recibirá gas natural licuado y entonces ahí es donde vemos esta gran contradicción no importa ahora sí que los alemanes en general los europarlamentarios también se empiezan a manejar como los chinos ¿no? como decía Jan Semin no importa de qué color sea el gato mientras cace ratones y acá estos que tanto hablan de democracia defender la democracia de pronto parece que no importa qué tanto o qué tan autoritario o antidemocrático sea Qatar no importa cuántos derechos humanos viole no importa cuántos derechos laborales viole no importa que ni siquiera haya un intento serio de reformar su sistema político los negocios son los negocios y dice por ahí el clásico y en los negocios no hay amigo socio y entonces se hace el negocio es decir mientras que para unos se pone como requisito el ser democrático y el ser transparente para otros como en el caso de Qatar no pasa nada el gas pues lo adquieren los alemanes lo utilizan con ello compensan parte de sus problemas de la falta de gas ruso y entonces bueno Qatar mejora su imagen en Europa limpia su imagen frente a los gobiernos que le dan tremendas ganancias por los contratos millonarios en materia de gas y todos contentos todo seguro entonces vemos si una trama en donde está implicado el parlamento europeo pero donde también está implicada la FIFA y también en donde está implicado un país importante como Alemania que viene por aquí y por allá viene por aquí por acá hablando de respeto a los derechos humanos respeto a la democracia respeto a los derechos laborales y no vemos no vemos una sola cosa coherente el parlamento europeo tiene su sede en Bruselas y otra parte está en Estrasburgo la FIFA tiene su sede en Zúrich en Suiza Europa también no es una Unión Europea pero es Europa y bueno Berlín que es la punta de lanza económica de la Unión Europea todos vinculados o todos sujetos a la advocación de limpiar la imagen de los cataríes no importa que no sean democráticos decíamos y bueno no importa que en sus propios hechos contradigan sus discursos ¡Gracias!